Bueno, señoras y señores, ¿qué clase de bochincha hay en Univisión? Pueblo de Puerto Rico. ¿Qué pasó allí? Atención, don Larry Sanz. Atención, don Larry Sanz. Héctor, ¿qué clase de bochincha? ¿Pero qué pasó en Univisión? Tiene que ver con Larry Sanz, porque tú sabes que don Larry Sanz es de aquí de Puerto Rico y la programación que viene es de allá. Señores, oigan bien el Revolumen en Univisión. Charitín Goico. Empezamos con Charitín. Charitín Goico, señores y señores, posiblemente va a salir de Telefutura porque aparente y alegadamente Héctor parece que no está dando pie con bola en la cosa esa de Escándalo TV. De verdad. Y entonces pues la van a poner a conducir un programa en Univisión con un tal Rodolfo Jiménez, que es el que conduce otro programa por allá. Señores, así que está la cosa caliente para Charitín. Oigan esto, Ana María Canseco, lo vengo diciendo aquí, va a ser despedida en septiembre. Este es de Despierta América. ¿En septiembre se va? Sí, sí. En septiembre oficial. Wow. Señoras y señores, me dicen que Ana María Canseco, esto le ha ido a Recursos Humanos, ha tenido reuniones con Ronald Day, que es el vicepresidente de programación y promoción, pero aún así la van a votar. Ay, padre. Señoras y señores, la persona que suena para sustituir a Ana María Canseco en Despierta América, a que tú no más sabes quién es. ¿Quién es? ¿Quién suena? La nena linda de Ronald Day. ¿Sabe quién es? ¿Quién es? Lilia Luciano. No, Lilia. Señoras y señores, Lilia Luciano. Lilianita. Lilia Luciano. Mire para allá. Entonces, esto, aún así Lilia Luciano está peleando porque le den un puesto en el noticiario que se llama Aquí y Ahora. Y entonces, pero Pamela Silva, que es la esposa de César Conde, quiere también estar en Aquí y Ahora. Pero dice que no quiere trabajar con Lilia Luciano porque dice que Lilia Luciano no tiene ni la capacidad ni la experiencia para hacer noticias. ¿Así dijo que no tenía capacidad? Así mismito es. Oigan esto, señoras y señores. Increíble. A partir de septiembre, el nuevo elenco de Despierta América. A ver. Oiga quiénes van a ser los presentadores. Y me van a desmentir esto. No, no, no. Me van a desmentir. Tíralo para adelante, olvídese. Señores, Poncho de Anda, Lilia Luciano y Carla Martínez. ¿Así? Sí. Carla Martínez es la única que se queda de Despierta América. Así que esos son los que van a estar ahora en Despierta América. Es la cosa. Entonces, tú me preguntarás, ¿y Raúl González? Sí, ¿qué pasó? Señores, no está contemplado para mantenerse en Despierta América Raúlito González. Está fuertecita la cosa. No, no, se le puso fuertecita a él. Sí, sí. Pero esto, como él tiene contrato, se va a quedar por el momento hasta que se acabe el contrato. Sí, señora Neida Sandoval, Héctor. Neida Sandoval. Señores, Neida Sandoval, la reportera de Despierta América, también está en la cuerda floja. Y posiblemente sea sustituida por Sacha Petro o Lourdes Steffen. Miren eso. Esto le están sacando. Fuertecita la cosa. ¿Viste eso? ¿Viste eso, Raúlito? ¿Viste eso? Entonces, señores, El Gordo y la Flaca. Ah, ¿cómo está eso, El Gordo y la Flaca? Erika Garza, para disque reforzar. ¿Cómo es que se llama? Erika Garza. Ah, me asusté un poquito, pero no. ¿Por qué? Oye, Inche. Pero Ronald Day, que es el que dicen que piensa dejar a Raúl de Molina y a Lili Estefan en programas especiales. Hasta que termine, oigan bien, señores, hasta que termine el contrato de Raúl de Molina. Porque Ronald Day dice que Raúl de Molina no sirve para nada, que lo que hablan es de cosas personales entre Lili y él. Eso es una porquería de programa. Y entonces, ¿cómo hay? ¿Viste eso, viste eso? Y entonces, Raúl dice, Raúl de Molina, El Gordo, dice, no, que yo me voy a quedar aquí porque yo soy la única persona que tengo los contactos y las fuentes, etcétera, etcétera. Y el que está presionando para quedarse, porque Ronald Day dice que el público no lo... Han tirado unas encuestas. Sí. Y, señores, la gente dice, ¿ok? Y lo dice Ronald Day, que el Gordo no, que la gente no lo quiere, que es un sangre y gordo. Mira para allá. Exacto. Mira para allá. Mira para allá. Así que, pues, señoras y señores, eso es lo que está pasando, eso es lo que está pasando en Univisión. Mira, yo voy a preguntar, ¿y la pelúa? Que dice que la habían contratado para el... Pues mira, pues... ¿Qué pasó con la Magdalena de la pelúa? Yo creo que ella está como en los dos lados, pero dicen que ella se llama Ruth, ¿cómo se llama? La de la pelúa, la que estaba con este... Con Alexis. Alexis Valdés. Sí. Dicen, dicen que la contrataron como para reforzar. Para reforzar. Y cuando están contratando gente, Héctor, para reforzar... Es que no sirve lo que hay. Es que no sirve. Señores, cuando usted vea un programa que está dando muchos concursos y que está buscando refuerzos, es que está abajo. No sirve. ¿Viste eso, Tito? Cuando usted ve, señores, gente que está yendo a diferentes programas, por ejemplo, como a programas de cocina, y hacen esto por ahí, es que están atrás. Ok, ok. Lo que tiene que hacer es hacer lo que hizo Roberto Alomar. Apaga la luz y te va. Exacto. ¡Aquín, yeah!